Segalmex ha abierto cerca de 600 centros de acopio, porque compramos el producto, nos lo dejan allí y luego lo distribuimos, lo envasamos, lo pulimos, lo vendemos. Y el último es el caso de la leche fluida. Ahí atendemos a pequeños productores, que son los que tienen de una a 35 vacas, o a medianos productores, que es una clasificación más o menos común, van de 36 a 100 vacas, o sea que les compramos a los que tienen hasta 100 vacas. En los primeros cinco meses de este año, porque este programa arrancó en leche desde que empezó el gobierno, el primero de enero, bueno, un mes después, el primero de enero de 2019, pero esto es de frijol y maíz, porque la leche se acopia a diario, las vacas se ordeñan diario, pero el maíz y el frijol no se da cuando queremos, tiene ciclos. Nosotros empezamos en octubre del año pasado, pero este año se ha apoyado que hubo una terrible sequía a 65 mil, más cerca de 66 mil productores, con una derrama económica de cerca de cinco mil millones de pesos en 26 estados. Se han acopiado 700, ahorita, 760 mil toneladas de maíz y de frijol esta cantidad y se han captado 168 millones de litros de leche con ese precio de garantía.